patrick vieira moments sbc chicos ha llegado la bestia una locura de carta una de las más top en cada fifa lo ha sido un millón 600 de valor en sbc muy interesante una carta que ya la mayoría de la gente sabe de su rendimiento sabe que es una carta de las más importantes del medio campo como medio campista defensivo bueno comenzamos con las virtudes de la carta que defensivamente es una locura tiene un ritmo bastante decente no lo encontré para nada lento es una carta que tiene una movilidad excelente tiene buen body type por eso 192 de altura con esa con ese tipo de cuerpo lo hace mucho o sea es un cuerpo delgado pero que no lo hace débil ya porque igual tiene muy buena contextura o sea tiene tiene bastante físico y es una carta que realmente se mueve bastante rápido bastante rápido tiene un regate que no es tan o sea no es como para para que sea tronco realmente tiene 81 de agilidad y balance que es poco pero tomemos en cuenta que tiene 1 92 de altura y el resto ya es increíble tiene 92 de reacción control de valor 93 de compostura 87 de dribbling que es bastante para un un jugador de esta estatura tiene un regate bastante bueno ya estamos hablando igual de una carta que defiende si fuera ofensivo ahí obviamente tienen las carencias no es no es para nada ágil pero defendiendo ustedes ven cómo se mueve el tipo tiene un imán en las patas tiene tiene ese imán de que se pega a los jugadores y no los deja tranquilos y bueno obviamente defiende solo mete la pata solo es una carta top una carta que juega por ti en el medio campo como ven aquí no es tan no es tan lento ya por banda incluso hace el aguante en caso de tener la ocasión de el campo libre y se larga tiene tiene zancada bueno la presencia física en defensa espectacular increíble no no tiene ninguna carencia en defensa sinceramente no tiene nada que sea malo defensivamente hablando por ahí la única cosa negativa que es evidente el poderío ofensivo que le puse ahí claro no ataca como otras cartas o sea si tú quieres algo más ofensivo bellingham es mejor estamos estamos claro en eso pero defensivamente de las mejores o sea en competitivo vieira se ocupó mucho se hubiera ocupado mucho más obviamente si no hubieran restricciones de icono y todo eso sería una carta que veríamos bastante seguido y es una carta top ya yo creo que todos sabemos lo lo que lo que es vieira en el fifa y lo que te puedo ofrecer en el medio campo y bueno una carta que está de más agregar lo que no sé que vale la pena cierto porque siendo sbc ya en época tots lo puedes sacar muy barato si te sale por no sé 500 mil monedas en gasto yo me lo hago porque tienes básicamente uno de los mejores si no el mejor medio campista defensivo del juego ahí está bueno igual depende mucho del uso que le dé y ahora vamos con con lo que sería justamente eso la conclusión de la carta que no es para toda la gente vieira el vieira es como para la gente o que compite o que usa medio campista defensivo dejándolo atrás ya si tú no sé eres alguien que dispara mucho con los medio campista no es la mejor carta evidentemente si defiende ya muy bien y te gusta mucho atacar con los medio campista no va a ser como lo mejor si tú eres alguien más conservador en ese sentido es la mejor carta creo yo así que depende mucho eso de los medio campistas más defensivo o sea más top defensivamente hablando en mi opinión en este fifa vale más la pena igual un mc box to box en estamos hablando igual en el tema casual porque competitivo depende mucho también de del que compita porque hay gente que por ahí no le gusta vieira para competir pero hablando en el sentido de un casual yo prefiero más un medio campista que ataque para que sea más divertido ya sencillamente por eso porque vieira para atacar no es la mejor carta pero básicamente por eso para que me divierta un poco más prefiero otro tipo de carta porque ofensivamente no es la mejor del juego ni mucho menos defensivamente sí claro en el caso de ocupar un medio campista que defienda es la mejor lo recomiendo obviamente sobre todo hacerlo con calma en época tots no es una carta que en este momento tienes que hacerlo porque te va a defender nomás es una carta que igual va a ser muy importante seguramente en tu equipo pero no es algo que sí o sí tienes que probar en este momento porque bueno en época tots van a regalar media van a regalar objetivos con buenas medias lo vas completando completando de a poco y se puede transformar en una carta de de final una carta final de tu equipo pero con calma ya no gastaría monedas en este vieira ahora háganlo con calma y así con todos los iconos sinceramente los iconos no vale mucho la pena gastar monedas porque son cartas más mucho más cara de lo que deberían cierto bueno chicos una carta espectacular defensivamente el mejor de los mejores para mucho y y bueno carta top cierto estilo de química que recomiendo sombra más que nada para potenciar lo básico de la carta potenciamos lo que sería el ritmo y un poco más de percepción defensiva para el bregaje cierto para bregar amigo aquí sombra tómalo bueno igual le sube poco en en defensa si ya tiene casi todo a tope y por eso al lado pongo igual esta es la química más usada con vieira sombra porque me imagino el ritmo importantísimo y la defensa para el tipo de carta que yo recomiendo igual motor en dado caso de que no le guste mucho la movilidad porque de que de que va a defender va a defender ya no no va a tener problema en eso y ritmo está bastante bien así que motor creo yo que por la movilidad el pase y el ritmo le queda una carta ya pero increíble increíble no le subiría el tiro porque no vale la pena chico que era no le va a pegar mejor con un con un estilo de química va a tener un golpeo bastante simple seco porque no tiene efecto y no va a ser como su prioridad entonces yo creo que lo dejo en motor ya motor o sombra si quieren ya full defensa y rápido maravilloso ah y lo ocupé de defensa central también en una formación de tres espectacular un muro me gustó más de defensa que medio campista te lo juro pero bueno una carta espectacular una carta que hay que hacer ya si ustedes quieren ahí tener lo mejor de lo mejor por ahí después se viene no sé cantonada creo que está filtrado en un futuro se vendrá no sé un nazario un gulit yo prefiero más ese tipo de cartas porque me divierten más pues pero voy a ir a al menos de los iconos que han sacado ahora es una carta que maravilloso si en época tots te lo hace muy barato es muy top la carta y obviamente la recomiendo la carta tomando la carta tomando en un積 Karolych calma en otroyse usted como si cuando hayan